Desde la cooperativa universitaria relatan los pasos que se dieron para poder llegar a la transformación digital del sector con la Cámara Compensadora de Cooperativas. Volver a mencionar que para nosotros esto representa un día bastante emotivo, simbólico, porque unos años atrás dibujábamos sueños, pensábamos con las experiencias que vivíamos en otros lugares. Así fuimos formando un equipo de trabajo que fue tomando forma, hoy día esto se instala siempre bajo el concepto de inclusión financiera, que si bien las cooperativas lo vienen desarrollando hace mucho tiempo, hoy un poquitito se instala bajo el concepto de lo que es un sistema de pagos, un sistema de pago que va de la mano con un proceso digital y podemos decir que es el puntapié inicial para lo que es una integración digital cooperativa.